Damos gracias Señor para este día Que Dios, bueno, nos sorprende La viejita de nuestros hermanos Semana Israel De Colombia De Magdalena, no Ah, de Magdalena, Dios la bendiga Aleluya Nuestro hermano también, Colombia Aleluya Hermano Edmundo, también Dios lo bendiga Bienvenidos, gracias Señor De verdad que podemos dar testimonio Como es que la palabra de Dios nos da Verdadero compañerismo Para pasar tiempos reunidos Alrededor de creyentes que aman la palabra de Dios Porque si no fuera eso Teníamos otras opciones Y de otra amistad Y otro compañerismo Pero Dios envió su palabra Nos encontró Y nos dio la fe Para tomar nuestra decisión De buscar lo real, lo verdadero En el mensaje No importa cuánto diablo haya hecho Para manchar y para dar Un testimonio que no es el correcto Pero algo adentro del corazón del creyente Sabía Esta palabra Este mensaje no puede quedarse sin resultados En algún lugar Hay creyentes que aman al Señor Y eso Nos ha llevado a este compañerismo Que de verdad nos alegra en gran manera Cada vez que vemos hermanos Viajando de lejos Dando un tiempo Para acompañarismo Un tiempo Para invirtiendo tiempo Gasto En beneficiar sus almas Es algo muy glorioso Que nos ayuda a nosotros También en gran manera Que Dios lo bendiga Bienvenidos hermanos de Colombia Entonces Y también todos los hermanos Todos los hermanos Que también igual Toman su decisión En los diferentes lugares En los diferentes países De poder participar En las reuniones que tenemos De invertir su tiempo Para estar conectados Con nuestra misión De tener la actitud correcta Para ello La fe de verdad Es algo que cada uno necesitamos Al juntarlo Trae a Dios a la escena siempre Que Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Donde estén reunidos Y bueno Entonces tenemos La expectativa Crece Al saber que Como dijo Jesús Si algo pedimos Entonces recibiremos Y seguro que no nos juntamos Solamente porque Bueno Sea un tiempo A veces de turismo De conocer gente Pues si fuera por eso Iremos a otros lugares Que es mejor ¿No es cierto? Y si es que Vamos con expectativa A tomar la escritura Vamos a ver Esta escritura Ahí cae en Apocalipsis Capítulo 6 Estamos tocando un tema Que queremos Dar un tiempo Bien definido En ello De comer el libro Iríamos hoy día A la parte 6 Solo quiero leer El capítulo 6 De Apocalipsis Versículo 1 Dice así Vamos a leer la palabra El Señor dice así Vi cuando el Cordero Abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven Y mira Entonces Y miré Aquí un caballo blanco Y que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada una corona Y se le dio venciendo Y para vencer Oramos un momento Señor Jesús Gracias de verdad Por darnos esta reunión Este compañerismo Alrededor de tus hermanos Que con mucha fuerza Señor Pueden estar presentes aquí Y otros también En la transmisión De verdad agradecemos Esa oportunidad que nos das Ahora Señor Queremos aprovechar el tiempo Siendo que Cuando la fe se junta Definitivamente Siempre te trae a ti A la escena Señor Y Conscientes que tú eres El único que Puedes Señor Entregar ese libro abierto A cada creyente Que podamos Señor Ser envueltos en esta atmósfera Donde Señor Nuestros corazones Pueden Oír tu voz Como ya está escrito En tu palabra De venir a ti Señor Con ese clamor Con el cual Debería ir Juan Por instrucción Ese clamor Por el libro abierto Señor Y que tú puedas Responder a ello En gran manera Y que cada uno Seamos grandemente Beneficiados Por reunirnos En tiempos así Señor Muchas gracias En el nombre de Jesucristo Por este momento Con gran expectativa Señor De la gloria Y el poder Que tu palabra contiene Que beneficiará Señor El alma Y el mundo Completo De cada creyente Te agradecemos Por este Gran privilegio Que tenemos hoy Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Pueden Tomar asiento Gloria Señor Bueno Bueno Estamos Tocando este tema Puesto que Leemos que está ahí En la Biblia En la palabra de Dios Escrito Y Dios nos envió Pues un mensaje Que nos muestra Que estas son las escrituras Más sobresalientes Del tiempo Del fin No solo eso Sino Nos mostró Que Esta escritura De Apocalipsis 10 Es el séptimo sello No El sello Que pone fin A todo El sello Donde hace Dios Una obra Completa Donde todas las cosas Son consumadas Entonces Es ahí donde Hay una instrucción A Juan Que es el tipo De cada creyente En el tiempo del fin De que debería ir A la presencia De este ángel fuerte Y tomar el libro Y Nos damos cuenta Que Él sigue esa instrucción Pero La tremenda Declaración Del ángel fuerte Diciéndolo En el versículo 9 De Apocalipsis 10 Toma el libro Y cómelo Muy bien Cuando nosotros Entendemos Que ese libro Es la revelación De los siete sellos Si Entonces queremos ir Y empezamos Yendo al primer sello Para Poder beneficiarnos Para poder Mirar Lo que realmente Contiene Ese libro Definitivamente Tenemos el privilegio De que Dios Nos encontró Con su palabra Y nos ha dado El entendimiento De lo que Significa cada verdad Contenida en la Biblia Entonces cuando nosotros Vamos al primer sello Nos damos cuenta Que Nadie más Puede abrir Los siete sellos Vimos en Apocalipsis 5 Solo hay uno Venció y pagó El precio Para tener acceso A abrir los siete sellos Y ese era el cordero El león De la tribu De Judá Y eso es lo que Vemos aquí Entonces dice El capítulo 6 Del versículo 1 Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Él vino Y empieza a abrir Los sellos Pero una vez Que abrió El primer sello Se da cuenta Que aparece Como protagonista Este ser viviente Y es uno De los detalles Que como dice El profeta Vigilemos En estos cuatro Primeros sellos Siempre hay un ser viviente En escena Para cada sello Entonces dice Oí uno de los cuatro Seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Ya una vez Que el sello Está abierto Ahora Juan Tenía que ir Y ver El sello abierto Pero por qué Este ser viviente Por qué tenía que ser Cada ser viviente Llamando a Juan Porque nosotros Empezamos a mirar Lo que significaban Estos cuatro seres vivientes Eran los guardias Del trono Los guardias De la palabra de Dios Los guardias del arca Los guardias De la gloria Shekina Entonces Cuando nosotros Cuando nosotros Vamos a Recibir el libro Nos damos cuenta Que tenemos que pasar Por esto Por esto Por la autorización De estos guardias Porque el ángel fuerte El que tiene el libro Se da cuenta Para llegar a él Pues hay Una guardia especial Una protección especial Que la encontramos Nosotros mismos Desde Génesis Una vez que el hombre Pecó De ahí en adelante Se estableció Esa guardia especial Del árbol de la vida Para que el hombre Bajo pecado No pueda entrar Nos damos cuenta Que ese era El árbol de la vida Si comían de él Dijo Dios Viviría Y dices que Mientras estén En esa condición Pues que no se acerquen A él Pero al final De la Biblia En Apocalipsis Nos encontramos Que ahora La instrucción de Dios Dice Ahora si anda Ahora si ve Al ángel fuerte Ahora si anda Di que te del libro Si Y come En el principio era No hay que dejar Que el hombre Se acerque a comer Pero en el final Ahora si el hombre Puede venir a comer Que usted repasa Las prédicas anteriores Para no Retroceder tanto Y poder continuar Nosotros estábamos viendo Y les mostré En el mensaje Como es que Estos seres vivientes Exactamente tienen que ver Con el ser humano Porque una vez Que El hombre Entró en pecado Entonces se establecieron Estos seres vivientes Para evitar Que el hombre Se acerque al árbol De la vida Pero lo vemos Moviéndose Desde el Antiguo Testamento Y aquí en el final De la Biblia Ahora llamando Los mismos seres vivientes Llamando a Juan Que es el tipo De la novia Para que vaya Ahora si Y entre adentro Entonces Cuando estábamos Viendo eso Nos dimos cuenta Que muchas cosas Tomaron lugar En el Antiguo Testamento Para revelar La escena De lo que sería El libro de Apocalipsis Y nosotros Empezamos a leer Y mostramos Como es que La visión Que tiene Juan En Apocalipsis Es la misma Que tiene Ezequiel Es la misma Que tiene Daniel Es la misma Que tiene Moisés Vamos a mirar Que la Biblia Es una sola visión Si Entonces Cuando vimos Estas cosas También Nos dimos cuenta Aquí como es Que estos seres vivientes Tienen que ver Con el plan De redención De Dios Para su pueblo Cuando Cuando Dios Vamos a mirar Aquí Envió un profeta Como Moisés Cuando Dios Envió un profeta Como Moisés Para sacar A Israel De Egipto A través De este profeta Moisés Dios Iba a empezar A revelar El plan Para regresar Al hombre A una vez más Amistad con Dios A compañerismo Con Dios Fuera de pecado Si Y Dios mostró Que no podemos Nosotros Entrar a la presencia De Dios Sin el protagonismo De estos seres vivientes No se puede Una vez Estos seres vivientes Entran en acción Para el pueblo De Dios Cuando el pueblo De Dios Oyó la voz De Dios Si Cuando 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 Moisés Cuando ellos Estaban en Egipto No eran La iglesia de Dios Solo eran un pueblo Que tenía una promesa Pero cuando Moisés Fue Y con la voz De Dios Los sacó de Egipto Entonces Mire Lo primero Que Dios Hace En el desierto Si Él ordena Que se establezca Un templo Un tabernáculo Eso vimos En Éxodo Cuando Dios Lo lleva a Moisés A la montaña Cuando Dios Lleva a Moisés Al pueblo Al pueblo Allá A la montaña Dios le dice A Moisés Diles Mi plan Para mi pueblo Yo solo quiero Recordarles Estas escrituras Allá en Éxodo Éxodo capítulo 19 En Éxodo capítulo 19 Nos damos cuenta Que en Éxodo Capítulo 19 Es donde Dios Va a descender Dios va a descender Para hablar Con su profeta Nos damos cuenta Que es el mismo Descenso Que vio Juan Allá Dios descendiendo En Apocalipsis 10 Para hablar Con su profeta Apocalipsis 17 Es lo mismo Es la misma visión Pero Dios En el Antiguo Testamento Nos da Y nos revela Nos da los datos Y nos revela En su palabra El objetivo Por el cual Él desciende El objetivo Si Porque todos sabemos El Señor Descendió Apocalipsis 10 1 Si el ángel fuerte Él ha venido Con el libro Pero cual es la razón Cual es el objetivo Cual es el plan De Él Específicamente De su descenso En este día Y nos damos cuenta Que cuando Dice la Biblia El capítulo 19 De Éxodo En el mes tercero De la salida De los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día Llegaron Al desierto De Sinaí Tres meses después Y dice el versículo 3 Y Moisés subió a Dios Y Jehová Lo llamó Desde el monte Diciendo Así dirás A la casa de Jacob Y anunciarás A los hijos de Israel Vosotros visteis Lo que hice A los egipcios Y como os tomé Sobre las alas De águilas O sea Mostrando Como es que En esa hora Ve la unción Con la que Dios Se está moviendo Sobre su pueblo Es la unción Del águila Y cuando nosotros Miramos en los cuatro Seres vivientes Ese es el cuarto Ser viviente Si Vimos lo que En realidad Significaba cuatro Entonces dice Vosotros visteis Que yo os tomé Sobre las alas De águilas Y os he traído A mí Ahora Diré Pues si Dierais oídos A mi voz Y guardaréis Mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mí es la tierra Vosotros me seréis Un reino De sacerdotes Se da cuenta En toda la Biblia Cuando el pueblo Despierta A entendimiento De que son reyes Y sacerdotes Es en Apocalipsis 5 En Apocalipsis 5 Cuando el cordero Tome el libro Se da cuenta Que todos Empiezan a traer Hacen un cántico Nuevo En el cual El cual habla De redención Y el entendimiento Que baja A escena es Nos acechos Reis y sacerdotes Porque el reino Tenía que ver Con la casa De Judá Y el sacerdocio Tenía que ver Con Leví Dios tomó Dos tribus Porque no podía Ser una sola Dos tribus Para revelar El plan final De Dios Porque ambas tribus Ministraban En Jerusalén Una en el palacio Del rey Y la otra En el templo Entonces Dios le hace Esta propuesta Dice Dios dice Miren Yo les he traído A mí Yo les saqué De Egipto Pero tengo Un plan Definido Para ustedes Mi objetivo Es que Presten Atención Presten oído Hagan protagonista Mi voz Nada más eso Y si ustedes Hacen eso Entonces Seréis mi especial Tesoro Sobre todos los pueblos Porque a mí Es toda la tierra Entonces vosotros Meceréis un reino De sacerdotes Gente santa Y estas son las palabras Que diréis A los hijos de Israel Dios le llama a Moisés Diles Tengo un plan Para ellos No solo es sacarlos De Egipto El plan para ellos Es elevarlos A tal nivel Que no haya pueblo Como el que yo Voy a hacer de ellos Si ese es mi plan Y diles Diles eso Entonces vino Moisés Y llamó a los ancianos Del pueblo Y expuso En presencia de todos ellos Estas palabras Todas las palabras Que Jehová le había mandado Entonces Moisés Llama a la reunión Todo el pueblo Le dice ¿Sabes qué? Dice el Señor Que hay un plan Que Él tiene Y el plan de Él No es hacer de ustedes Uno más No es un país Como ninguno en la tierra El plan de Dios Para ustedes Es hacer de ustedes Un pueblo Como jamás ha estado En la tierra Sobre todos los pueblos Si porque definitivamente Los planes de Dios Son bien grandes Si Sobre todo Para tipificar La escena del fin Y yo les mostré aquí Que el profeta dice Esta escena De Dios descendiendo En Éxodo 19 En adelante Es la revelación De los siete sellos En tipo Es el abrir De los siete sellos En tipo De Dios a Moisés Si Entonces dice ¿Qué es? Pero Dios Antes dice De abrir los siete sellos Que empieza en Éxodo 20 Que eran en tipo Por eso usted se da cuenta El tipo era Específicamente Diez mandamientos Exactamente Específicamente Cuando Dios abrió Los siete sellos Fueron diez sermones Si De eso vino Lo resto Igual De eso va a venir Pues lo resto Hasta irse A más allá De Éxodo 31 Es una revelación Tras revelación Que empieza aquí Entonces Pero dice Moisés Expuso el plan De Dios Y dice El versículo 8 Y el pueblo Respondió a una Y dijeron Todo lo que Jehová Ha dicho haremos El pueblo Dijo está bien Está bien Lo que Dios dice Lo haremos Y aceptamos Que Dios haga de nosotros Un pueblo especial Entonces Moisés Dice fue Y refirió a Jehová Las palabras del pueblo Entonces Moisés Fue a Señor Señor Dice Jehová ¿Sabes qué? Le dije al pueblo Y el pueblo Ha dado esta respuesta Dice que aceptan Entonces una vez Que el pueblo acepta Dice Aquí dijo Jehová Vengo a ti En una nube espesa Usted puede ver eso En 1963 28 de febrero Y todo por el estilo Esa gran nube ¿No? Así Esto nada más Era tipo de esto Porque la realidad Hoy era los siete sellos Entonces Dios Está mostrando Que el descenso de él Era porque Él tiene un plan Para el pueblo Y una vez Que el pueblo acepta Que Dios haga de ellos Porque Dios Tiene la capacidad Ellos no tenían Dios pudo haberlo dicho Quiero que ustedes Trabajen y sean La mejor nación Bueno por su esfuerzo Tal vez hubiese sido Muy difícil Empezar no tenían La capacidad No tenían los recursos Tal vez ¿Sí? Pero no era No era que ellos Lo iban a lograr Sino era que Dios Lo que Dios iba a hacer Por ellos Lo que Dios iba a hacer De ellos Entonces cuando el pueblo Aceptó Entonces Dios dijo Yo voy a descender a ti En una nube espesa Y voy a descender A vindicarte a ti ¿Sí? Y cuando Dios Descendió Empezó a darles Instrucciones Que algo Debería tomar lugar Que debería haber Un círculo Una frontera Que ellos No deberían Traspasar ¿Sí? Nos damos cuenta Dice El versículo 12 Dios le dice Señalarás Término al pueblo En derredor Diciendo Guardado No subáis al monte Ni toquéis sus límites Cualquiera que tocare El monte De seguro morirá No lo tocará A mano Porque será Apedreado O azaeteado Sea animal Sea hombre No vivirá Entonces le dice Es tremendo el plan Pero bajo las instrucciones De Dios Una de las claves Que Dios empieza a mostrar Es que Hay una frontera Donde solo Moisés Lo cruza Hay un límite Donde de ahí para adelante Solo iba a entrar Moisés Le dice Marca eso Y señala al pueblo Y una vez Que Dios desciende Moisés hace eso Pero una vez Que Dios desciende Vuelve al versículo 20 Y dice Descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre del monte Y llamó Jehová A Moisés A la cumbre del monte Y Moisés subió Y Jehová dijo a Moisés Desciende Y ordena al pueblo Que no traspase los límites Otra vez ¿Sabes qué? Moisés Lo primero que tienes que ir Otra vez Desciende abajo Dice al pueblo Y dile que no traspasen Los límites Los límites ya están ya Pero vuelve a decir Que no traspasen los límites Para ver a Jehová Porque caerá multitud de ellos Y también Que se santifiquen Los sacerdotes Que se acercan a Jehová Para que Jehová No hagan ellos estragos Moisés dijo a Jehová El pueblo no podrá subir Al monte Sinaí Porque tú nos has mandado Diciendo señala límites Al monte y santifícalo Pero Señor Dice Sí ya les dije Tú mismo nos has dado orden Ya marqué límite El pueblo no va a traspasar eso Pero para darnos cuenta Cómo es que Dios Insiste en esto ¿Sabe por qué? Porque Dios Siendo omnisciente Él sabe Cuáles serían los ataques Cuál sería el peligro En el tiempo del fin Cuál sería El insistir de Satanás En el pueblo de Dios En el tiempo del fin Por eso Dios dice Si hay algo Que ellos persisten Que debe asegurarse Es que ellos No traspasen ese límite Y eso es lo que ha pasado Todos estos años Eso es lo que ha pasado Porque uno se pregunta ¿Por qué el mensaje No ha tenido el resultado Que debiera tener? Ahora Hay que ser Hay que ser Muy soberbios Para O arrogantes Para Para no preocuparnos En ello Y No despertar A una interrogante De que si el mensaje De Lutero Con pocos recursos Escriturales Sacudió el mundo O el mensaje De Wedle Con un poquito más De recursos Que Lutero O los pentecostales ¿Cuánto más Este mensaje Con recursos totales De la palabra de Dios? Si Definitivamente No va a quedarse Sin resultados Pero debiéramos preguntar ¿Cuál ha sido la causa De que no haya resultados? En vez de eso La gente en vez de avanzar Empezaron bien Empezaron con ánimo Pero en vez de eso Han ido decreciendo Su amor por la palabra Dios ha ido decayendo Tiene que haber una explicación Tiene que haber una respuesta Y es esta Es esta Que Dios dijo Haz un círculo Y el profeta lo hizo Una frontera Márcalo Le dijo Conságralo Y una vez que el profeta Eso le dijo antes Que descienda Una vez que descendió Dios le manda De nuevo al profeta Dice Diles de nuevo eso Pero el Señor Le dice Moisés ¿Acaso tú no has mandado Al pueblo eso? El pueblo no va a traspasar eso Porque tú nos has mandado Diciendo Señala límites al monte Y santifícalo Y si es que no es necesario Que vaya a decirlo Y Jehová dijo Ve y desciende Diles Ve y desciende Y subirás tú Y era aún contigo Malos sacerdotes Y el pueblo no traspasen El límite para subir De Jehová No sea que en ellos Es trago Eso es lo que ha pasado Por eso cuando nosotros Vamos a Apocalipsis 10 Nos encontramos que La instrucción a Juan es Ve Y pide el libro Pero el detalle es Que está abierto Abierto Nosotros no estamos buscando Una nueva revelación No estamos buscando Revelación Que sea nueva Que nunca ha estado No podía el pueblo Ir directamente Recibir revelación de Dios No podía Si Ellos iban a ser protagonistas Lo que Dios le entregó A su profeta Y eso Es lo que les iba a hacer A ellos El pueblo que jamás Se ha visto Igual hoy Dios determinó Si Y está escrito En su palabra Que la revelación Él se lo entregaría A uno como Moisés Si Y yo voy a Leer eso Una vez más Para recordarles Es el mensaje El develamiento De Dios Porque hermanos Debemos nosotros Estar interesados En que a cada creyente Le vaya bien En su vida cristiana A que cada creyente Tenga éxito En su comunión Con Dios Y definitivamente Ellos van a cosechar Los beneficios De eso Pero debe Entonces debemos Examinar Cómo cada creyente Puede tener éxito Y cómo le puede ir mal Para que él entienda No hacer Esas cosas Y que también entienda Que debe operar Encontramos eso En la Biblia Ahora observe Cómo se le reveló Al hermano Abraham Después que abrió Los siete sellos ¿Qué nos dice él? No se olvide de eso ¿Sí? ¿Quién nos dice él? Dios dice el párrafo 300 Porque Mire esto Párrafo 300 Del mensaje Del develamiento de Dios O develando a Dios Que está en algunos Voy a ir con ese título Párrafo 300 La columna de fuego Apareciendo visiblemente Entre nosotros Identificando Que el mensaje Está correcto Como él lo hizo En el monte Sinaí Lo que estamos leyendo En Éxodo Como él lo hizo En el monte Sinaí Recuerden Antes de que el verdadero Mensaje saliera Para Moisés Moisés había sacado Su pueblo Pero todavía Moisés no recibía Su mensaje Así como nuestro profeta Caminó muchos años Sin su mensaje 1962 Fines del 62 Dijo Sigo esperando Mi mensaje Y no será Que esta visión Que Dios me ha dado De ángeles Viniendo a mí No será el mensaje Que siempre hemos estado Esperándolo Decir Y cuál era el mensaje De él Los siete sellos Entonces el profeta Dice ¿Cuál era el mensaje De Moisés? Lo mismo En tipo Entonces dice Antes de que el verdadero Mensaje saliera Moisés predicó Y los guió Y los sacó Fuera de Egipto Pero ahí Antes de que los Verdaderos mandamientos Fueran dados Luego él dice Los sellos Antes de que los sellos Fueran traídos Entonces el profeta Da la explicación Que significaba Los diez mandamientos Dándose a Moisés Dice Era una profecía De los siete sellos Que Dios entregaría A un profeta Como Moisés Ese es el real significado Era un tipo De lo que Dios Iba a hacer Con un profeta Como Moisés Entonces fíjese Antes De que De que De que Los sellos Fueran traídos Dice allá En el Sinaí Dios Moisés sacó Fuera de Egipto Un pueblo Pero dice Dios descendió Entre la gente Y Dios probó Que Moisés Fue enviado por él En una columna De fuego Que él había visto En la zarza Entonces Leamos el párrafo 156 Porque estamos leyendo De lo que se trataba De esos sellos Pero ahora Que significaba Este círculo Que Dios le dijo A Moisés Esta frontera Que no traspasa En el que traspasa Muere Que significaba Ya lo leímos En la Biblia Ahora leámoslo Según el mensaje Si Porque recuerde No podemos tener Una nueva revelación No hay nuevo mensaje No hay más mensaje Si nosotros Damos crédito A la Biblia Cuando el séptimo ángel Toca su trombeta El misterio No una parte Del misterio No 99% El misterio De Dios Será consumado Creemos eso La única cosa Es que no le hemos Prestado atención Minuciosamente Pero al prestarle La atención La Biblia entera Está abierta Si Y bueno Quisiéramos Que yo quisiera Orar y que Dios Me dé revelación A mí Que nunca lo dio Tal vez a alguien Pero Dios No lo estableció así Dios lo estableció De tal manera Que se le entregaría A uno como Moisés Lo que hizo con Moisés Dios mostrando Que un día Entregaría La real revelación A un profeta Como Moisés Allá era para llevar En un éxodo De una tierra A otra tierra Pero aquí es para Sacarnos en un éxodo A la eternidad Entonces Dice aquí El párrafo 156 Miren Dios advirtió A todas las personas De no tratar De seguir a Moisés Dentro de ese velo Miren lo que Dios Advirtió No traten De seguir Solo Moisés No traten De seguir a Moisés Dentro de ese velo Porque los haría Imitadores Eso los haría Imitadores En otras palabras Cuando yo me Entro a la Biblia A leer la Biblia Y a tratar De entender la Biblia Sin el mensaje Solo uno Lo podría hacer Dios ordenó Uno nomás Que entre a la Biblia Para recibir la revelación ¿De dónde recibió Su revelación? De la Biblia Pues hermano Por eso nosotros No podemos leer La Biblia Sin el mensaje Porque Dios Ha hecho una obra Que a nosotros Nos conviene Dijo La único problema Cuando yo desciendo Yo desciendo Para hacer de ellos Un pueblo que jamás Se ha visto Pero hay un problema Que les iría mal Y sería Y sería Que la muerte Reinaría sobre ellos La muerte No es el caballo amarillo Mortandad Se metería en medio de ellos Si no entienden Que esa línea No lo deben traspasar Esa es la clave Que debe aprender Cada creyente Porque cuando uno Viene con la unción Y se mueve En la unción De la denominación Oh hermano Es muy altivo Esa unción Rápidamente Uno personifica Si la gloria Señor El Señor me habló Me habló por un sueño Me habló por una visión Me habló por una profecía Me habló para ellos Dios sigue hablándolos Ni siquiera tiene que estar En la Biblia Dios los habla Pero si somos un pueblo Que Dios ha sacado De Egipto Para heredar una promesa Se da cuenta Ya no operamos así Recibimos lo que Dios Le entregó A nuestro profeta Y ese es un límite Que no hay traspasar La única manera De que les vaya mal Al pueblo Porque mi plan Es que sean un pueblo Que jamás se ha visto Y Dios es capaz De cumplirlo Pero un solo problema Habría Y era Y era tan Urgente Que Dios Quería que el pueblo Entienda Que ese es algo Que no debe traspasar Que le ordena Moisés Y luego le vuelve A ordenar Y usted se da cuenta Cuando José reveló El sueño de Faraón Le dijo Los dos sueños Que has tenido Significa la misma cosa Pero si significa Lo mismo ¿Por qué dos? Porque es urgente Porque es urgente Eso no debe fallar En captarlo Porque definitivamente Ocurrirá así Es urgente Entonces aquí Dos veces Dios vuelve a insistir Porque es demasiado urgente Porque dice Que si el pueblo No entiende eso La muerte va a rellenar Sobre ellos Y nos damos cuenta Que la muerte Es el caballo amarillo El cuarto sello Entonces dice Entonces su profeta dice Mire Nadie debe seguir Porque eso Los haría imitadores Mujer, hombre, sacerdote Quien quiera que fuera Que tan piadoso fuera Que hombre fuera O cuanto honor Él tenga Cuantos ellos Fueran de repente En cantidad Pero él advirtió Dios advirtió Que Moisés Venga solo Que Moisés ¿Se da cuenta? Que Moisés Ahora Esta escogencia No fue del hermano Orágeno Esta escogencia No es de nosotros Simplemente Nosotros miramos Lo que Dios ya decidió Lo que en su plan En su voluntad En su determinación Ya decidió Lo escribió ¿Cómo va a operar Con aquellos que Operarían Si Un mensaje Que lo sacaría En un éxodo Allá en Moisés Fue el primer éxodo En el día de Jesús El segundo Y nosotros estamos En este tercer éxodo Y nos dijo el profeta Que todas las claves Todos los secretos Del tercer éxodo Dios lo colocó Escondido Y tipificado En el primer éxodo Si Usted puede leer En el mensaje El tercer éxodo Si Y en el mensaje La acusación El profeta se refiere A eso En esos dos mensajes Entonces dice aquí Sea animal Sea sacerdote Sea Una persona grande Cuanto honor O cuanta gente sea Sea un hombre Si algo lo tocare Tendría que ser matado Allí mismo Luego dice el profeta Nunca entre detrás De ese velo No entre Ese velo Solo pertenece A una persona Esa es una De las claves Si Por eso hermano Como la gente Ve Se lanzó A traer Entendimiento Que no lo podían Probar Ni en el mensaje Ni en la Biblia A veces uno dice Hermano muéstrame El mensaje Toman ciertas cosas Muy bien Ahora muéstrame En la Biblia Porque si es una Verdad de Dios Estaré en el mensaje Y estaré en la Biblia No hay contradicción No es que Dios Está revelando Y es que Dios Me la está inspirando ¿Acaso Dios No lo puede hacer? No según su Biblia Según su Biblia Ya tiene un plan Como hacerlo Según su Biblia No podemos Trapasar ese límite Y que nos vaya bien Según su Biblia Por eso a Juan Le dice Juan Voy a volver A leer Apocalipsis 10 Para que usted mire Que es la misma visión La misma revelación Cuando Dios Habla a Juan Dice en el versículo 8, 18 La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y dijo Ve Tome el librito Observe esto Que está Está Abierto En la mano del ángel Esa es la instrucción Específica No dice tome un librito Si Y dile al Señor Que te lo abra No, 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 no Si Juan Que es el tipo De cada creyente Ya está Abierto Si ¿A quién Dios Se lo abrió Allá en el Antiguo Testamento? Solo a Moisés Araón no podía traer Ni una nueva revelación Que Dios No se le haya dado A Moisés Así es Así es Podía Podía Araón Traer nueva revelación Podía traer fines Podía traer Cualquier sacerdote Cualquier No podían traer Ninguna nueva revelación Dios se lo entregó Todo a Moisés ¿Se da cuenta? Todo el plan Se lo entregó A Moisés Entonces Entonces Dios Está mostrando aquí En Apocalipsis 10 Anda Di al ángel Que te dé el libro Que ya está abierto Porque cuando nosotros Nos acercamos Nos acercamos A mirar verdades Que ya están reveladas Y a quien Dios Se lo abrió Al séptimo ángel Y se lo abrió Al séptimo ángel ¿Sí? Solamente que no se le prestó Atención Solamente la gente Se fue Oh lee una pequeña cosa Del mensaje Cierra el mensaje Se va y revelame Señor tu palabra Revelame tu palabra Recuerde Yo pido revelación Siempre y cuando No esté abierta Pero ya está abierta Completamente abierta La única cosa Es que nuestros ojos Sean abiertos A lo que Dios Ya reveló A su mensajero ¿Sí? Cuando usted entiende Estas cosas Ahí dará más valor A lo que Dios envió Y hará protagonista Entonces Cuando nosotros Vemos esas cosas Dios le dice A Moisés Mira Que no traspasen eso Y aquí en el mensaje Que estábamos leyendo Dice No entre No traspase Ese velo Ese velo Solo le pertenece A una persona Este mensaje Es uno ¿Ven? En el templo Un hombre entraba Una vez al año Pero ungido Y arreglado Para entrar No para Sacar la palabra Sino para ofrecer sangre Para entrar ahí adentro Era solamente uno Cualquier otro hombre Moría Y ellos dice Aquí mueren Espiritualmente ahora Porque uno se pregunta Hermano ¿Por qué? Porque hay muchos Predicadores sinceros Que desean en realidad Tener una predicación Que cambie su gente Y ellos mismos Quisieran tener Un avevamiento Mejor Quisieran ser mejores Siervos del Señor Si los desean Si lo quieren Pero falta de interés Como David Cuando vio que la muerte Entró y mató a Usa David dijo Paren todo Algo tenemos Que estar haciendo mal Algo no está bien Paren todo Y ahora dijo A ver ¿Qué te parece? ¿Dónde hemos fallado? Tú, tú Nadie es Y alguien por ahí dijo Pero falta alguien A quien nos hemos consultado Natán El profeta Cierto Dijo vamos Natán ¿Algo que hayamos Hecho mal? Dijo El carro está mal ¿Cómo? Tal vez mejor Madera que no No es El carro no va ahí Mira aquí Dijo Moisés Que diría ser Hombre de los Levitas Oh como saltó David y se gozó Fue ahí Llamó a los Levitas Le dijo Esfuérrense ahora Por eso estuvimos mal Por eso nos fue mal Porque llevamos un carro Pero son ustedes Los que lo tienen que llevar Esa es la característica De un hijo Un hijo de Dios Siempre examina Porque quiere Que las cosas funcionen Eso es lo normal Cuando usted va Sube en su carro Y el carro no funciona No arranca Usted dice Bueno Mañana funcionará Va mañana no Y todos los días va Un mes Dice Bueno el siguiente mes Un año El siguiente año funcionará Usted no es así A la primera que no funciona Va y busca un mecánico ¿Sabe por qué? Porque usted sabe Que gastó en eso Y quiere que funcione Cuando usted abre La llave Y no hay agua No, no Usted rápido llama A la empresa ¿Qué pasa? No hay agua Si usted prende Y no hay luz No funciona Usted reclama Porque usted no quiere Invertir en algo Que no funciona Pues sea lo mismo En la vida cristiana Sea lo mismo Si usted va a congregar Se va a invertir Su tiempo Pero si exigente Quiero algo Que funcione Quiero algo Que realmente Tenga efecto Que tenga efecto En mi vida Que tenga efecto En mi pensar Que tenga efecto En mi desear Que tenga efecto En mi actuar No quiero solo Fanfarronear Cristianismo Llénese de deseos Dentro de su corazón De realidad Limpiémonos Del bueno Gloria al Señor ¿Cuánto? Voy 10 años ya Ahí avanzando Sé que todavía No logro nada Pero algún día El Señor me dice 10 años y nada 15 años y nada Sea sincero A ver Cómprense un carro Va 10 años Y todavía no lo puede Hacer funcionar Usted diría Me estafaron Como puede ser Reclama ¿Por qué dice? Porque mucho valora Como en los días de Noé Las cosas para este cuerpo Y para esta vida Pero no valora Las cosas para su alma Como dijo el hermano Naranja Si usted va a un restaurante Y encuentra una mosca En la comida Si es posible Demandar al restaurante ¿Cómo me dan esto Para su cuerpo? Pero se va a una iglesia Donde le da cualquier De ese tipo de basura Y calladito se lo come Y no reclama Eso no es correcto Así no es la actitud Correcta Uno debe ser bien exigente Para su alma Aleluya Aleluya ¿Se da cuenta? Por eso dice Hoy es muerte espiritual ¿Dónde viene la muerte espiritual? Cuando uno no entiende Y traspasa ese velo Y empieza a traer Instrucción Y empieza a traer Piénselo Y le dice Hermano No es que Dios me lo dio a mí Es que Dios me lo reveló a mí Es que Dios me lo está dando a mí Así no son las cosas Como ya escuché a un predicador Oye hermano Dice Conversando con el otro Te cuento hermano Dice ¿Sabes qué? A mí no me gusta Copiar sermones a nadie Yo te voy a mostrar mis notas Que son cosas Que Dios me la dio a mí Y nunca se la he escuchado a nadie Y el otro dice Yo también te voy a dar las mías Para que veas Y no es por vanagloria ¿Se da cuenta? Ya escuché Eso dije que O sea que Dios está dando Nueva Dios está dando Ahora mismo Dios está dando revelación Eso me iba a estudiar Porque no suena Dentro de esas cosas Dentro de uno No suena así ¿Se da cuenta? Y cuando uno examina Cierto Dios está dando revelación Dios está abriendo Su palabra a predicadores No hay escritura Para cuadrar eso La instrucción Del cielo La que es del cielo La voz que vino del cielo Habló conmigo Dice Juan Y esa voz que vino del cielo Me dijo Anda al ángel fuerte Y dile que te dé el libro Que está abierto Si es una voz Que viene del cielo Si es la unción Que viene del cielo Si es una inspiración Que viene del cielo Irá conforme a la Biblia No puede engañarme a mí Y decirme No, no Deje el mensaje Y ora que yo Te dé más escrituras Hermano Y lo que tú dijiste Dónde está en el mensaje Como dijo un predicador Hermano La gente me pregunta Dónde está Quieren que yo les muestre ¿Qué culpa tengo yo De que Dios me dé revelaciones Que ellos nunca lo han visto Y que tal vez No lo dio al profeta Dios me la da A mí pues ¿Qué culpa tengo? No Parece sencillo Pero cuando uno escucha esas cosas Más La alarma suena más fuerte ¿Se da cuenta? Entonces Pero cuando vamos a la Biblia Nos damos cuenta Que no es así Nos damos cuenta Que no es así Y nos damos cuenta Lo terrible que es La consecuencia que hay Y el profeta dice Es muerte espiritual Es muerte espiritual Esa es la unción De este caballo amarillo Este jinete Cabalgando Entonces Cuando nosotros Leímos estas cosas aquí En el mensaje Como el profeta Interpreta estas cosas Entonces Al leer Estas cosas Queremos entrar A mirar La revelación El libro abierto El libro abierto La revelación De los siete sellos Pero minuciosamente Así como fue De minucioso El mensajero Y sabe que Siendo tan minucioso En cada sello Dijo Sinceramente Cada sello Es para estar Treinta sermones Es para estar Un mes En cada sello Dijo Sinceramente Pero dijo Ustedes son águilas Y escarbarán En las promesas De Dios Yo solo le estoy Dando los puntos Sobresalientes Los puntos Que conectan Toda la Biblia El dijo Yo puedo mostrarles Ese primer sello Desde Génesis Del primero Al séptimo Yo puedo mostrarles Desde Génesis Y toda revelación Que nos vaya Desde Génesis Apocalipsis No es de Dios Si Bien Nos advirtió Todas esas cosas Entonces Al tener Esas advertencias Ya podemos Continuar En lo que Estábamos Mirando Si Entonces empezamos A darnos cuenta De lo que se trataba Esta revelación En esta revelación Una vez que Dios Nos da los siete sellos Nos damos cuenta Que en el libro De Éxodo El capítulo 25 Esta revelación Que empieza Desde el Capítulo 19 Y avanza En los siguientes Capítulos Esta revelación En Éxodo 25 Nos damos cuenta Que en Éxodo 21 Dios empieza A hablarles Del año Del jubileo De la liberación Y también Del plan De Satanás Para Para detener En esclavitud Al prisionero Al esclavo Y que Que no aproveche Su jubileo Pero también Nos damos cuenta Aquí en Éxodo 25 Dice el versículo 8 Desde el versículo 1 Le dice Tomen Dile al pueblo O sea Estas son cosas poderosas Porque dice Dile al pueblo Que traigan ofrenda Que traigan ofrenda Si Y esa ofrenda Que van a traer Dice el versículo 8 Harán un santuario Para mí Y habitaré En medio de ellos Yo quiero habitar En medio de mi pueblo Pero necesito Un santuario Se da cuenta Que Dios Dios está mostrando Su plan Yo necesito Un santuario Para mí Pero sabe que El material De ese templo Lo tenía el pueblo Todo el material Que llevaba ese templo Lo tenía cada creyente Para mostrar Que el material Ya estaba en la gente Ya lo tenía la gente Si Entonces Dios Nada más quería Que ese material Vaya a las manos Y pase por las manos De aquellos A los cuales estaba Descendiendo La sabiduría divina Para traerse En un templo Como debe ser Entonces Cuando Dios Ordenó Que se haga este templo Si Vamos a darnos cuenta De que se trataba Este templo Porque nosotros Al ir al primer sello Nos damos cuenta Que cuando el cordero Abre el sello Aparece Como protagonista Un ser viviente Si se da cuenta Que el sello Fue abierto Pero Juan no vio nada Si el cordero Abrió uno de los sellos Y Juan no vio nada Pero después Que el cordero Abrió el sello Dice Oía al ser viviente Y me dijo Ven Y mira Se da cuenta Quien lo da acceso Si A mirar El sello Ya abierto Los seres vivientes Vienen a escena Estos cuatro seres vivientes Pero de que se trata Si Vimos que el trono De Dios No está desprotegido Si Y Dios mostró esto Cuando Dios dice Van a hacer Van a hacer este santuario De donde Dios dijo Yo voy a habitar ahí Pero donde Dios está Está su guardia De él Si Está en la guardia Del trono Si Porque cuando Dios Va a establecer Ordena que se haga Un templo Para él Donde yo habite Y en ese templo Da órdenes específicas Que debían colocar En el tercer lugar El lugar santísimo El arca Y desde ahí Yo me declararé Dijo a ti Moisés Pero ese templo Como iba a ser Que iba a pasar Dios mostrando Las cosas Cada vez que Dios Viene a escena Lo que toma lugar Y es ahí donde yo Quiero leer El libro de números Ya han hecho El templo Y observe ahora Cómo debe moverse Cómo se mueve Dios Cómo es el mundo invisible Cómo es el orden Para que Dios Este en escena Debemos conocerlo Lo que Dios Lo que Dios En la Biblia declara Importante Deben sus hijos También considerarlo Importante Que no sea experto En ello Pero debo estar tanto Hasta que Dios Me entrene Y me enseñe A poder conocer El mundo de Él Para no poder Desagradarlo Sino para agradarlo A Él Entonces Números capítulo 2 Ya han hecho el templo Dios dijo Quiero un templo Para habitar en medio de ellos Pero mire cómo es esto Habló Jehová Moisés Y a Aarón diciendo Los hijos de Israel Acamparán Cada uno Junta su bandera Bajo las enseñas De las casas De sus hijos Padres Alrededor Observe Alrededor Ahora Israel Debería acampar Alrededor del tabernáculo De reunión Acamparán Observe El tabernáculo Ya está hecho Pero Israel Dice Va a acampar Dice Conforme a sus banderas Y luego vamos a ver Que hay cuatro banderas Si Pero deberían Dice Cada uno De los hijos de Israel Acampar Alrededor del tabernáculo El tabernáculo Era el lugar Donde Dios había descendido Y Dios va a revelar Por eso Lo que Dios está revelando Como dice Simplemente es lo mismo Que Apocalipsis Es lo mismo Que vio Ezequiel Y es la forma Correcta En la que vamos a entrar A la revelación Se da cuenta Las cosas que Dios hacía Y la voz Que Dios hacía Solo venía Por eso En ese tabernáculo Al único Que Dios iba a declarar Éxodo 25 Dice Yo me declararé A ti Desde el propiciatorio No dijo Me declararé A Moisés Yo hago a Después a Araón Después a Fines No, no, no Solo me declararé A ti Solo a su profeta Moisés Entonces Cuando esto ocurre Dios El lugar Desde donde Dios Se declaraba Ahora mire Como Dios Lo ordena Aquí en la tierra El templo mismo Era Imagen De lo que había visto Moisés En el cielo Ahora Aquí Aquí en Éxodo Le dice que van a Acampar alrededor ¿Cómo lo harían? El versículo 13 Estos se acamparán Al oriente Dios pone Cuatro lugares Oriente Occidente Norte y Sur ¿Sí? Entonces dice Estos se acamparán Al oriente Al este La bandera Del campamento De Judá Judá Debería estar Al oriente ¿Sí? Y junto a Judá Dice el versículo 5 Junto a él Acamparán Los de la tribu De Isaacar Y la tribu De Zabulón Versículo 7 Judá Isaacar Y Zabulón Era al oriente Tres tribus Luego dice El versículo 10 La bandera Del campamento De Rubén Estará al sur ¿Sí? Su símbolo De Rubén Era el hombre Judá Era el león Y junto a Rubén Dice el versículo 2 Estará la tribu De Simeón Y el versículo 14 Dice la tribu De Gad Rubén Simeón Y Gad Y Balsur Observe como Dios El tabernáculo Al centro Y Dios dice Ahora alrededor Del tabernáculo Van a acampar Las tribulos Pero el pueblo De Dios Observe El pueblo De Dios Cada parte Todo el pueblo De Dios Iba a ser dividido Unos van a pertenecer A la bandera De León Con Judá Otros van a pertenecer A la bandera De Rubén El hombre ¿Sí? Pero luego Dice el versículo 18 Y la bandera Del campamento De Efraín Efraín Displicando al buey Al occidente Efraín al occidente Y junto a Efraín Manasés El versículo 20 Y el versículo 22 Benjamín Efraín Manasés Y Benjamín Era al occidente Luego el versículo 25 Dice la bandera Del campamento De Dan Estará al norte Dan Al norte ¿Quién era Dan? Su símbolo era el águila Sí Su símbolo era el águila Junto a Dan El versículo 27 Acer Y el versículo 29 Neftalí Dan Acer Y Neftalí Al norte Ahora observe Como Dios Los distribuyó Como estos Estos cuatro seres Vivientes En tipo Ahora van a estar Alrededor del trono Que era el templo Donde Dios estaba Sí Y se da cuenta Que el pueblo De Dios En su totalidad No podían Ubicarse Como querían Dios escogió Que unos van Al norte Que otros van Al occidente Otros van Al oriente Y otros van Al sur ¿Se da cuenta? Por eso Que las siete Dadas de la iglesia Se movió En cuatro unciones Por eso Que cada sello Los primeros Cuatro sellos Había un ser viviente Sí Que empiece A revelar La forma En la que Dios Va a operar Con su pueblo Entonces La tribu De hacer No podía Irse al sur No podía Decir ¿Sabes qué? Ayer yo estaba Con Dan Pero ahorita Se me antoja Irme con Allá con Rubén No podía Por eso Dice el profeta En las siete Dadas de la iglesia Sí La gente Que Creyó En los días De Ireneo Sí Pero luego Llegaron los días De Lutero No, no, no A mí me gusta El mensaje De Ireneo El de Lutero No me gusta Dios Allá los Distribuyó En tipo Dios está Mostrando El mover De las siete Dadas de la iglesia En el antiguo Testamento Cómo los Ubicaría Por eso Dice rechazar El mensaje De su día Era perecer Porque la única Forma de entrar Era por una De las unciones Por una De las banderas Que hablaba De los cuatro seres Vivientes Esa es la forma Por esta bandera Por este ser Es la única manera Que podían conectarse Directamente Con el trono De Dios Que estaba en el templo Todo era alrededor Dios está obrando En el círculo Así fue Las edades De la iglesia Cuando los creyentes Salieron La unción Que iba a venir Sobre ellos Era el león Si Pero cuando pasó El segundo sello Entonces vino La unción Del buey Ellos pudieron Querer No, no Yo sigo Me sigue gustando La forma de Pablo Ya no era la hora O el profe dijo Hoy día Que la gente Los luteranos Que hoy día Hay gente Que quiere seguir Siendo luterano Y se enteran Yo sigo Ya no es la hora De lutero Pero se enteran Quieren seguir Siendo luteranos Hay otros Que ya no es la hora De Wesley Pero quieren seguir Siendo del tiempo De Wesley Si Ya no es la hora De los pentecostales Pero hay gente Que quiere seguir Bajo la edad pentecostal Bajo la odisea Se da cuenta Que Dios dio la orden Cada Todos Todos son el pueblo De Dios Pero Había un tiempo Donde iba a ser Protagonista Judá Si Luego iba a ser Protagonista Ve usted Efraín Luego iba a ser Protagonista Rubén Luego iba a ser Protagonista Dan Exactamente En el Nuevo Testamento El ministerio Del Hijo del Hombre Fue dividido De la misma manera Si El ministerio Del Hijo del Hombre Fue escrito En cuatro evangelios En el mismo orden En el mismo orden Que lo establece El Antiguo Testamento ¿Se da cuenta? En el mismo orden Si nosotros vemos aquí Como Dios lo establece Primero era Judá Ese era el león Ese es el evangelio De San Mateo Si Es el evangelio De San Mateo Luego Luego viene El evangelio De San Marcos Si Ese era Efraín El buey Luego viene El evangelio De Lucas Ese era la astucia El hombre Por eso dice Mire como empieza El evangelio De San Mateo Trazando la genealogía De león Del rey Pero el evangelio De Marcos Empieza más sencillo Más simple El evangelio De Jesucristo Fue así Empieza así De directo Ese es el buey Pero mire Como empieza Dice Lucas Yo investigué Diligentemente Otegófilo Y todo Por el estilo De las astucias Del hombre Pero luego Al final El evangelio Del águila Juan Empieza en el cielo En el principio Era el verbo Lo verba con Dios Y luego el verbo Se hizo carne Y lo trae a la tierra Si Que son Los cuatro evangelios Son los guardias Del templo Observen Allá estaba el templo Y alrededor del templo Estaban los guardias Su profeta Dice Donde es el templo De Dios En el libro De los hechos Ahora el templo De Dios Dice Es el libro De los hechos Ellos son el templo Del Dios viviente Y toda la revelación Si Está siendo protegida Por los cuatro evangelios Los cuatro evangelios Son los que protegen Dice La revelación Que Dios Está dando a su pueblo En el libro De los hechos Si Por eso Pero de que se trata Esta forma En la que Dios La estableció Estoy mostrando En el antiguo testamento Y usted ya sabe Los evangelios En el nuevo testamento Si El templo de Dios El libro de los hechos Y ahí el templo Alrededor de él Están estos cuatro guardias Pero de que se trataba Eso Es la obra de Dios De una manera personal Con cada persona Y es ahí Donde vamos a empezar A como A la En la parte Que nos quedamos Ayer Era el mensaje Apocalipsis capítulo Cuatro Parte tres Se da cuenta Que exactamente Cuando Cuando a Esteban Se le pregunta Esteban Refiere al templo Todo su revelación Y su predica Era la énfasis En el templo Y luego termina Diciendo Ese templo Solo era un tipo Vosotros Sois los duros De servicios Y discursos De corazón Porque debierais Vosotros ser El templo Del Espíritu Santo Y esa revelación Fue la que molestó Tanto a Satanás Y aquí En el párrafo Trescientos uno Que leímos De este mensaje Apocalipsis Capítulo cuatro Parte tres El párrafo Trescientos uno Dice Moisés fue llevado Al cielo Moisés fue llevado De la tierra Al cielo Y Moisés Vio el altar De Dios Es correcto Estoy tratando De probar mi punto Aquí Ustedes saben Lo que estoy tratando De hacer Verdad Él subió A la presencia De Dios Y cuando Él descendió De la presencia De Dios Dios le dijo Haz todo En la tierra Como en el cielo Haz todo En la tierra Modelado Como en el cielo Entonces Todo lo que Moisés iba a hacer En la tierra Era de acuerdo A lo que había visto En el cielo Lo que Juan Vio en Apocalipsis Entonces Si avanzamos Al párrafo Trescientos cinco Ahora dice En tus cuatro seres Vivientes Dice Guardan el propiciatorio Cuando Dios Esté en su gloria Shekina ¿Dónde está La gloria Shekina? En el propiciatorio En el lugar Santísimo ¿Correcto? Ellos guardan Esa gloria Escuchen amigos Eso muestra Eso muestra Que esa gloria De Dios Está tan guardada Pero dice Eso es para Mostrarnos a nosotros Que ningún Bribón Puede venir Y entrar ahí Y tomar de eso Eso nos muestra Cuando leemos El mensaje De esa manera Y la Biblia De esa manera Simplemente Debemos estar Convencidos Hay una parte Del cristianismo Que ningún Personificador Va a entrar Donde ya No se puede imitar Hay una parte Donde es real Hay mucha parte Donde si se puede imitar Pero esta parte Se da cuenta Está tan protegida Es tan sagrada Que no cualquiera Puede entrar Y luego Va a mostrarnos Cómo entrar Entonces dice Eso nos muestra Que ningún Bribón Puede entrar ahí Y tomar de eso Uno tiene que estar Preparado Antes de que pueda Entrar a la presencia De esa gloria Shekinah Uno debe entrar En una preparación Y luego Para mostrar Cómo toma lugar Esa preparación No va a decir Miren a Araón Él es el tipo De cómo entrar Dentro de esos seres Vivientes De cómo entrar Dentro de esa gloria Shekinah Y eso era Lo que estábamos Leyendo Sí Allá en Éxodo 28 Éxodo 29 Cómo Dios Empezó a dar La instrucción Entonces el profeta Dice el parrafo 306 Miren a Araón Recuerdan La congregación En aquellos días Dice Podía acercarse No podía acercarse De ninguna manera Pero solo el sacerdote Una vez al año Pero él tenía Que traer puesto Una cierta ropa Que había sido hecha Con ciertas manos Un tipo peculiar De ropa Él tenía que estar Vestido de tal manera Tenía una granada Tenía una campanilla Cada vez que caminaba Esa ropa Tocaba santo, santo Él estaba acercándose Al propiciatorio Con la sangre Se da cuenta Dice que cuando Vio a Isaías Estos seres vivientes Su clamor era Santo, santo, santo Al Señor Cuando lo vio Ezequiel igual Entonces dice Pero esa vestimenta Estaba diseñada De tal manera Que las campanillas Hacían ese sonido Para entrar Dentro de la Gloria Shequina Entonces cuando Nosotros fuimos Allá A Éxodo A Éxodo El capítulo 28 Donde Dios Sigue dando Esta revelación Que nadie Podía traspasar Que solo Moisés Podía entrar Esa revelación Continúa En Éxodo 28 Harás llegar Harás llegar Delante de ti A Aarón Entre la mano Y a sus hijos Contigo De entre los hijos De Israel Para que sean Mis sacerdotes Y a Aarón Y a Nadab Y a Biú Eleazar Y a Tamar Hijos de Aarón Se da cuenta Cuán importante Debe ser para nosotros El mundo de sacerdotes Por cuanto Bajo Apocalipsis 5 Dios Despierta El entendimiento Que a lo que Él nos llamó Es a un real Sacerdocio A reyes Y sacerdotes ¿Cómo? Dios lo llamó Para ser sacerdotes Pero había un proceso Por el que tenían Que entrar A Aarón Y sus hijos Dijo hay un proceso Por el que tienen Que entrar Entonces dice Llámalo A Aarón Y a sus hijos Dice el versículo 2 Y harás vestiduras Sagradas A Aarón Tu hermano Para honra Y hermosura ¿Sí? Harás vestiduras Sagradas Entonces Y tú hablarás Para esas vestiduras Sagradas Tú hablarás A todos los sabios De corazón A quien yo he hablado Yo he llenado De espíritu De sabiduría Para que hagan Las vestiduras De Aarón Para consagrarle Para que sea Mi sacerdote ¿Se da cuenta? Estas vestiduras Sagradas Si van a venir Por sabiduría En escena Dice A hombres A estos Tú lo vas a hablar A estos hombres A quienes yo Les he dado Sabiduría Para traer a escena La vestimenta Sacerdotal ¿Quiénes eran Esos hombres? Rápidamente Usted avance ahí Para ver esta revelación En el capítulo 31 Para que usted vea De que se trataba Estos hombres Nos damos cuenta Que el mover De Dios En las siete edades De la iglesia Empezó con el león Y era un profeta Termina con el águila También siendo Una edad profética Observe El capítulo 31 de éxodo Sigue la revelación Que empezó En éxodo 19 Habló Jehová Moisés diciendo Mira Yo he llamado Por nombre A Bezalel ¿Quién es este Bezalel? Hijo de Ucri Hijo de Hur De la tribu De Judá Hay un hombre Que Dios llama De la tribu De Judá Esa era La unción De León Y la unción De León Se movió En la primera Edad Y el mensajero De la primera Edad Fue Pablo Si hay un hombre Que pertenece A la bandera De Judá Y lo he llenado Del Espíritu De Dios En sabiduría Y en inteligencia En ciencia Y en todo arte Para inventar diseños Para trabajar en oro En plata Y en bronce Y en artificio De piedras Para engastarlas Y en artificio De madera Para trabajar En toda clase De labor Y aquí Yo he puesto Con él Hay otro Con él A Aoleam Este Aoleam Es hijo De Aizamac De la tribu De qué De Dan Si De la tribu De Dan ¿Cuál era el símbolo De la tribu De Dan? El águila Vimos allá Dice este Esta vestimenta Sacerdotal Y todas las cosas Sagradas No lo puede traer A escena cualquiera Lo tenía que hacer Hombres de los cuales Yo les voy a llenar De sabiduría Y tú le hablarás A ellos Y luego les revela Quienes serían Estos hombres ¿Se da cuenta? Uno era Bajo la bandera De Judá El otro Bajo la bandera De Dan Uno bajo el tiempo De León El otro bajo el tiempo Del águila ¿Por qué? Dice el profeta Porque ambos Eran profetas A ambos Se le confió El misterio El primero Se le llenó De tanta sabiduría Para que Escriba El Nuevo Testamento Lo sacó Del Antiguo Testamento Y el último Para revelar Lo que escribió Moisés en el Antiguo Testamento Y Pablo en el Nuevo Testamento ¿Si? Uno bajo la unción Del águila El otro bajo la Unción de León Dice Estos Observe Dice el versículo 6 Aquí yo he puesto Yo he puesto con él A Oliab Hijo de Aisemac De la tribu de Dan Y he puesto sabiduría En él Y he puesto ánimo De todo sabio De corazón ¿Para qué? Para que hagan Lo que te he mandado Para que hagan El tabernáculo De reunión Para que hagan El arca Del testimonio Para que hagan El propiciatorio Que está sobre el arca Y todos los utensilios Del tabernáculo Para que hagan La mesa Y sus utensilios Que hagan El candelero Limpio Y todos sus utensilios Para que hagan El altar del incienso El altar del holocausto Y todos sus utensilios Para que hagan La fuente Y su base Y también dice Los vestidos Del servicio Y también Las vestiduras Santas para Araón El sacerdote La vestidura De sus hijos Para que ejerzan El sacerdocio Y también Para que hagan El aceite De la unción ¿Se da cuenta? Por eso hermano Una de las cosas Que nosotros Debemos entender Que Dios ha ordenado Desde el cielo En su palabra Aquello de lo cual Debemos vestirnos Dios ordenó Por qué tipo ¿Ve usted? De revelación Por qué tipo De instrucción Por qué tipo De unción Y en qué tiempo Vendría La vestimenta Que los sacerdotes Bajo los siete sellos Necesitan Yo no llamo Para ser sacerdote Si pero hay un proceso Porque tienen que pasar Si ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros Miramos Digo como profeta La clave De todo ministro Es Pablo ¿Sí? Pablo ¿Ve usted? Por eso cuando ¿Se acuerda? Cuando él tuvo La experiencia De ir allá A la sexta dimensión En el paraíso Entonces preguntó Tú serás juzgado Y preguntó ¿Y qué de Pablo? Pudo haber dicho Que de Pedro Pudo haber dicho Que de Ireneo Pudo haber dicho Que de Lutero Pero él dijo ¿Qué de Pablo? ¿Sabe por qué? Porque esas funciones Lo vemos ahí En el lugar santísimo Esos querubines Que hablan De los seres vivientes Protegiendo el arca Protegiendo la revelación De la palabra Uno en un extremo El otro en el otro extremo Uno al principio El otro en el final Mirándose el uno al otro Por eso que los demás No eran profetas Los demás ni sabían Que eran mensajeros Solo eran reformadores ¿Pero por qué Estos dos profetas? Porque estos Van a traer la revelación Van a traer la enseñanza Van a traer la doctrina De la cual Tiene que vestirse Aquellos Que serán El real sacerdocio Aleluya Estamos mostrando Estas cosas En la palabra de Dios Si Por eso Nadie puede Traspasar eso Por eso Se paró Pablo dijo Anatema A un ángel del cielo Sin predicar algo diferente Entonces dijo ¿Qué de Pablo? Si dijo Pablo también será juzgado Si los de Pablo Entran los míos También ¿Sabes por qué dijo? He predicado Todo lo que Pablo Ha predicado ¿Se da cuenta? No podía hacer diferente Porque así está establecido Por el Dios del cielo Así está ordenado En la Biblia Y es el entendimiento Que debemos tener Nosotros Si Para saber Cómo acercarnos A la palabra de Dios Para saber Cómo acceder A la revelación Entonces Nos damos cuenta La forma en la que van a entrar Una vez Que ya La vestimenta Está ahí ¿Si? Por eso ¿Quién es la vestimenta? Observe Yo voy a leerles En el mensaje El Dios de esta La perversa Porque nosotros Encontramos En Apocalipsis ¿Cómo es que Ahora dice A esta novia Se le ha concedido Que se vista Del hino fino Limpio Resplandeciente Se le da una vestimenta Pero aquí En el mensaje De Dios de esta La perversa Va a mostrarnos Porque allá vimos Que esta vestimenta Iba a venir Por la sabiduría Todos los utensilios Todo el templo Toda la doctrina Nadie más Lo podía traer Era el primero Y el último Nadie más Era Pablo Y el hermano Branca Nadie más Dijo Lutero Bien por Lutero Y por su día Pero no somos Llamados a la doctrina De Lutero Ni de Güell Ni de los pentecostales Aquí nosotros Entendemos Que somos llamados A ser un real Sacerdocio Oh Dios Nos ha hecho Reírse sacerdotes Clamó la revelación En Apocalipsis 5 Clamaron Aquellos que vieron Al Cordero Abrir el libro Pero como tomó El lugar a eso Se da cuenta Entonces Como viene Ese vestimenta En el mensaje El Dios de esta Perverse Párrafo 265 Dice esto Dice esto Hablando de la novia Dice su cabello largo Es el voto nazareo De ella Muestra Ese cabello largo Que ella está Comprometida a Dios Y luego dice Su bello Su bello vestido Su bello vestido De su palabra Prometida Para la edad En la que ella Está viviendo Se da cuenta Allá la vestimenta Lo iban a traer Estos hombres sabios Y era una vestimenta Natural Pero eso revelaba La clase de palabra La clase de mensaje Que Dios iba a enviar Era un mensaje Tan perfecto Que cuando se vestían De esa vestimenta Podían entrar A la presencia De Dios Podían entrar Dentro del mundo De la revelación Y el profeta Está entendiendo Y mostrando La vestimenta Que la novia Necesita Ese bello vestido Por la cual Puede entrar A la presencia De Dios Dice que es De demás Por eso De que se trata La vestimenta De que se trata De la revelación Que Dios le confió A primero Y al último Al de Judá Y al de Dan Esa es la vestimenta Por eso yo no voy a recibir Revelación Pues de la denominacional Hermano Eso es un parche Que jamás voy a entrar Con eso Una de las cosas Indimpensables Es la doctrina Es la enseñanza Y la instrucción Que Dios le confió A estos dos príncipes Porque eres espíritu De sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de revelación Que Dios determinó Que descienda A estos dos Y dice de que clase De tribo era De que clase De unción Hablando de los seres vivientes Entonces dice aquí En el mensaje Dolores de parto Una vez más Mensaje Dolores de parto Párrafo 196 Si Para que usted vea Por eso La necesidad De conocer la Biblia Y el mensaje De trabajar en ello Arduamente Pero a veces Le ponemos tanto esfuerzo Para trabajar nada más En un sistema de iglesia Para trabajar tanto Para edificar nada más Nuestra religión Nuestra iglesia Local Y así sucesivamente Y las necesidades Nada más naturales Del pueblo Pero la necesidad Que necesitaba el sacerdote Era una vestimenta Y esa vestimenta Venía a ver usted Por esta clase De mensaje Por eso La Biblia Pablo escribió la Biblia ¿De dónde la sacó? Pues del Antiguo Testamento La sacó de la revelación Que Dios le entregó a Moisés De ahí sacó Pablo Toda su revelación ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento Es varón El Nuevo Testamento Dijo Es la novia De este varón ¿Dónde estaba escondida La novia? Allá en Génesis Ella estaba escondida En el cuerpo de Adán El cuerpo de ella Estaba escondida En el cuerpo de Adán ¿Dónde estaba escondido El Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento Estaba escondido Dentro del Antiguo Testamento Dentro del varón Pablo ¿Ve? Dios hirió Por revelación Sacó Sacó el material Del varón ¿Sí? Y la revelación Que Dios abrió Le entregó a Pablo Y Pablo sacó Todo ese material Que estaba escondido En el Antiguo Testamento Y eso llegó a ser La novia Por eso dice la Biblia Es la pareja Es el novio y la novia Aleluya Entonces ¿Qué es? Hoy Dios nos manda Un mensaje Que nos da ese entendimiento Nos revela la verdad Y la debemos conocer Porque eso depende De la vestimenta De eso depende De la vestimenta Bien por los predicadores Hermano Está bien porque Usted escucha un predicador Está bien porque Ustedes nos ven a escuchar Pero si el objetivo No es ¿Ve? Hacer protagonista Las dos cosas La Biblia y el mensaje Y que usted vaya Y ayudarlo en ese trabajo Que usted está haciendo Pues pierde su tiempo Definitivamente Está perdiendo su tiempo Está siendo estafado En su fe Está perdiendo La oportunidad gloriosa De su jornada Aquí en la tierra De recibir aquello Que Dios envió De tal manera Amó Dios al mundo Que envió aquello Que necesitaban Para no perecer Aquello que necesitaban Para ser salvos Aquello que necesitaban Para vida eterna Aleluya De tal manera Dios ha amado Que nos ha enviado La revelación De su palabra Nos ha enviado El libro abierto Pero es importante Hacer protagonista A esa realidad Aleluya A esa gran bendición Que Dios ha provisto Para cada uno de nosotros Por eso que al juntarnos Hay que aprovechar Que las veces juntan ¿Sí? Que la expectativa Vive el ánimo Para entrar en estos temas Que son nuestra necesidad Aleluya Entonces cuando miramos Aquí el párrafo 196 Del mensaje Dolores de Parto Dice esto La Biblia dice Que su esposa Se ha preparado Al fin de la edad ¿Cómo se preparó ella? Para llegar a ser su esposa ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo ella? ¿Qué clase de vestidura Tenía ella puesta? Su propia palabra Ella estaba vestida En su justicia Y eso es lo que es Correcto ¿Se da cuenta? Allá era una vestimenta Natural diseñada Y trabajada Por la sabiduría De estos hombres Pero eso hablaba ¿Sí? De la real vestimenta Que necesita el creyente Y eso es la enseñanza La doctrina Que Dios le convió A estos dos príncipes Lo que usted crea Asegúrese Que es lo que Pablo trajo Y lo que ha traído Ese último ángel Cualquier don Que Dios le provea Como predicador Evangelista Maestro, apóstol Profeta Lo que sea No puede venir Y traer algo nuevo Diferente a lo que trajeron A estos dos príncipes Vendrá a ayudar A que usted se revista De lo que Dios ya proveyó A estos príncipes Entonces Cuando Nosotros Veíamos entonces De que se trata esto ¿Ve? Como es que esta vestimenta Una vez que era traída Una vez que era traída A escena Dice la Biblia En el capítulo Veinti Nueve Una vez que la vestimenta Ya estaba en escena Dice El capítulo Veintiuno De Éxodo Esto es lo que Les harás Para consagrarlos Para que sean Mis sacerdotes Tomo un becerro De la vacada Dos carneros Sin defecto Panes sin levadura Y tortas sin levadura Amasada con aceite Y ojaldres sin levadura Hundada con aceite Les harás de flor De harina de trigo Y las pondrás En un canastillo Y en el canastillo Las ofrecerás Con el becerro Y dos carneros Y llevarás a Araón Y a sus hijos A la puerta Del tabernáculo De reunión Escuche Dios le dice a Moisés Y los lavarás Con agua ¿Se da cuenta? Ya está la vestimenta Entonces ahora Tiene que ser lavado ¿Quién lo podía? ¿Quién lo tenía? No yo me lavo solo Yo voy y me lavo solo No podía ¿Se da cuenta Que es donde Entra el protagonismo Del profeta? ¿Sí? ¿Quién es la vestimenta? Pues tiene que lavarte El profeta primero La vestimenta Ya está en escena La doctrina Ya está en escena El mensaje Ya está en escena Pero ahora Necesita ser lavado Y todavía Por su hermano menor Porque era menor Moisés ¿Sí? Entonces ahora dice Tú tienes que lavar A Aarón Y a sus hijos ¿Se da cuenta? Por eso Cuán tremendo es Esta vestimenta Si nosotros vamos A traer a escenas Hermanos Eso Eso Que era La enseñanza Era la doctrina Que tenemos Por eso A veces nosotros Ingenualmente Tenemos la doctrina No de la Biblia No del mensaje Si no mi pastor dice Mi iglesia dice Si o yo creo A mí me parece Esa no es vestimenta Que le dará acceso Al lugar santísimo Esa no es vestimenta Que le dará acceso A usted dentro De estos cuatro Seres vivientes La Biblia muestra La que lo hará Y cuando ya tenemos La vestimenta correcta Ahora El siguiente proceso Viene a escena Dice Moisés Tenía que lavar Al profeta Si Por eso nos damos cuenta Que este mensaje Que Dios trajo Un profeta El profeta Era el único Que podía lavarlo No yo me lavo solo Y de hecho Que podía lavarse Y quien sabe Podía bañarse Podía hacerlo mejor Si quiere Y tal vez Ducharse varias veces Lo que sea Pero no contaba Si no lo hacía Moisés No contaba Si no lo hacía Moisés Eso es para Que usted entiende Hermano Si usted no hace Protagonista El mensaje De nuestro Moisés No es que se lo predique Es que usted Lo haga Para ser lavado Primero Porque este mensaje Ha traído Una Ha traído Enseñanza Ha traído Una restauración De la doctrina Para lavarnos Primero Para lavarnos De todo concepto Denominacional Se da cuenta Por eso dice Que es Los lavarás Con agua Y entonces Tomará las vestiduras Y vestirá Saraón Piénselo Ahora 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 Moisés Tenía que lavarlos Y luego Moisés Tenía que vestirlos Se da cuenta Que aquí hay algo Que ellos han determinado Y Dios muestra Que no lo puede hacer Usted y no lo puede hacer Yo Este mensaje Por eso el profeta Dijo ¿Cuál es la vestimenta? El mensaje De la hora De la que ella Está viviendo Traído por un profeta Dijo Ese mensaje Es para hacer Dos cosas Para lavarlo A usted Y para vestirlo Una vez Que es lavado Por el profeta Y vestido Por el profeta Recién puede presentarse Para ser ungido Por el profeta La tercera cosa Son tres cosas Que va a tomar lugar Eso no lo va a hacer La iglesia Eso no lo va a hacer Un pastor Un predicador Eso no lo puede hacer Solo el profeta Solo el mensaje ¿Se da cuenta? Está escrito en la Biblia Está escrito Cómo va a tomar lugar Estas cosas ¿Sí? Y es este proceso Escucha estas cosas Y es este proceso Es aquí En este proceso Donde Va a determinarse Las cosas Hasta aquí Llegarán muchos Llamados Pero aquí Pasará gente Nada más A la segunda fase Gente que trabajaron No solo por ser llamados Pero entraron A esas bases De escogidos Y vamos a mostrar Esas cosas Aquí en el mensaje ¿Cómo toma lugar Estas cosas? ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Recién Una vez que pasaba Moisés Por este Aarón Por este proceso Ordenado por Dios Que tenía que ser Por la vía de Moisés Entonces recién Aarón Podía ser un sacerdote Que Dios aceptaba Por eso decía Tú tienes que llevarlo Tú tienes que lavarlo Y él podía ser Un verdadero adorador Y él podía ser También alguien Que podía Ministrar A favor de su pueblo Y que Dios Lo tenga respeto Antes de eso Él podía decidirse Ser sacerdote Y podía decir Dios me llamó Cierto que Dios Lo llamó Pero Dios nos llama Pero para que se lleve A cabo aquello A lo que Dios nos llama Se requiere un proceso Porque mucha gente Dios me llamó A ser predicador Y tengo el don Correcto No se duda eso Pero el proceso El proceso de ser lavados De ser vestidos Y ungidos Tres cosas aquí Observe Dice aquí Los lavarás Dicen en el versículo 4 Y dice en el versículo 5 Y tomarás las vestiduras Y vestirás Ahora aún la túnica El manto El lépode El pectoral Los ceñirás Con el cinto Pondrás la mitra Sobre su cabeza Y sobre la mitra Pondrás la diadema santa Luego tomarás El aceite De la unción Y derramarás Sobre su cabeza Y le ungirás ¿Se da cuenta? Entonces dice Y harás que se acerquen Sus hijos Y le vestirás igual Entonces le ceñirás El cinto a Araón Y a sus hijos Les atarás las tierras Y tendrán entonces Entonces tendrán El sacerdocio Por derecho perpetuo Así Concerrarás A Araón Y a sus hijos Oh cuando nosotros Leemos en la Biblia Puede regresar Y leer Apocalipsis 5 Y lo consideramos Muy livianamente No vamos Y lo examinamos Con el resto De la Biblia Y podemos gritar Oh Dios nos ha hecho Reyes sacerdotes Observe aquí Apocalipsis capítulo 5 Dice el versículo 7 Vino dice Y tomó El libro de la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Y cuando hubo tomado El libro El cordero Los cuatro seres vivientes Los veinticuatro ancianos Se postraron Delante del cordero Y tenían arpas Y copas llenas De incienso Que son las oraciones De los santos Escuche esto Y cantaban Un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar El libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación Este Esta escritura De aquí Vamos a A ir al mensaje Preguntas Y respuestas De los sellos De los sellos Preguntas y respuestas De los sellos Esa es la pregunta Ciento Noventa y cinco Para que usted capte estas cosas Con esto nosotros podemos captar Que exactamente tiene que ver con nosotros Estas escrituras Y estas leyes del sacerdocio Porque encontramos aquí cantando A estos Que ven el abrir Del libro del cordero El cordero tomando el libro y abriéndolo Dice nos has hecho reyes y sacerdotes Aquí en Apocalipsis En el mensaje Preguntas y respuestas de los sellos Sobre los sellos La pregunta 195 El párrafo Vamos a leer el párrafo 267 El párrafo 267 Para que usted vea Que no podemos aplicar las cosas Donde no van Donde no solo porque Ah si es la novia Apocalipsis 5 No veamos Como usted enfocado por el mensaje Dice aquí En la pregunta 195 En Apocalipsis 5 9 ¿Quiénes son los que cantan Cuando el cordero tome el libro? ¿Son esos los santos raptados? La pregunta es esa ¿Sí? ¿Quiénes son los que están cantando? ¿Nos has hecho reyes y sacerdotes? ¿Nos has redimido para Dios De todo pueblo, tribu, lengua y nación? ¿Quiénes son esos? Entonces se responde En párrafo 267 Si Apocalipsis 5 Más bien dice Si se fijan dice Estos no son los santos Él ahí todavía No ha reclamado su propiedad Estos no son los santos Si ustedes notan Estos son los ancianos Y los animales Y ellos cantan Miren la respuesta Vuelven a leer Apocalipsis 5 El versículo 9 Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Lengua, pueblo y nación Y nos has hecho Para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y rellenaremos sobre la tierra Es el cántico Y la pregunta es ¿Son esos los santos Que se van en el rapto? La respuesta es No son Esos son los ancianos Son los seres vivientes Ellos cantan Leamos lo dice Ve Tengo como una docena Más de preguntas aquí Leamos Veamos Apocalipsis 5, 9 Leamos dice Y cuando hubo tomado el libro A los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Todos tenían arpas Y copas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones De los santos Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Ven Nos has redimido Y nos has hecho Sacerdotes y reyes Ese es el grupo celestial No son los redimidos Todavía Es la respuesta Entonces Lee la siguiente pregunta Hermano Si todos los piadosos Son llevados en el rapto ¿Dónde aparecerán Moisés y Elías? Lee la siguiente pregunta Y luego empieza a hablar Y dice Algo anda mal Algo anda mal Aquí dice Eso es todo Dice Algo ha pasado aquí Ven Hay algo que está mal Aquí en alguna parte Dice ¿Se sienten bien Todos ustedes? ¿No está alguien enfermo? ¿Alguien está muriendo? No Pero algo está mal Aquí ¿Ven? ¿No hay algún enfermo Algo? Dice Pero un hombre Dice en la congregación Le dice Hermano Branjan Lea otra vez Apocalipsis 5.9 ¿Dónde hermano? Dice Oh la pregunta La pregunta Que está siendo contestada Ahora Veamos Dice Cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos Se postraron delante del cordero Y todos tenían arpas Y copas llenas de oro Llenas de incienso Que son las oraciones De los santos Y cantaba un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir los sellos Porque tú fuiste inmolado Aquí está Dice Aquí está Yo está Verrado en eso Dice Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo el linaje Correcto Dice ¿Qué piensan de eso? Oh Dice Esto aquí no es Si esto aquí no es La presencia Del Espíritu Santo Entonces ¿Qué será? Él no me permitía Dice No me permitía avanzar Dice Yo solamente leí La primera parte De este versículo Pero hay algo escrito aquí Yo me estaba apresurando Para terminar Fijándome en el reloj Tal vez dice Pero ¿Vieron Como Él me detuvo en eso? Yo no leí la otra parte Ven aquí tengo apuntado Fíjense cantaba Un nuevo cántico Y ahí me detuve Pero fíjense Lo que cantaron Diciendo Nos has redimido De todo el linaje Lengua, pueblo y nación ¿Seguro? Esos son hermano Dice Oh hermano Ven Lee la siguiente pregunta En el párrafo 272 Sigue hablando Hermano Dice No puedo apresurarme Ven Porque Así respondería Algo equivocado ahora Pero Él no quería Que yo hiciera eso Esa es la verdad El Espíritu Santo de Dios Sabe Que esa es la verdad Yo estaba mirando el reloj Porque ya eran las doce y media Y pensé Si no me apresuro No tendré tiempo A orar por los enfermos Y estoy procurando hacer eso Porque ¿Ve? Entonces ¿Qué es? Leamos el párrafo 274 Y se sentí como que algo Me estaba impidiendo el paso Y me decía Regresa Regresa Pensé ¿Regresar a qué? Debo detenerme aquí mismo Y comenzar a orar por los enfermos ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Entonces cuando comencé a decir Eso dice Alguien en la congregación Dijo lee el versículo de nuevo Y entonces al leerlo Allá al final De esa pregunta Ahí estaba Dice La cosa ¿Ven? La primera parte Dice Suena ahí Así suena Allá al comienzo ¿Ven? Cantaba un nuevo cántico Pero más adelante ¿Ven lo que dice? Nos has redimido Desde luego Estos son la novia Son los santos raptados ¿Sí? ¿Ven? Dice el párrafo 276 Como el Espíritu Santo Está cuidando esto Y así sucesivamente Ahora Esta es una de las preguntas Donde Viene usted Dios permitió estas cosas Esta escena tan tremenda ¿No? ¿Cómo es que este Apocalipsis 5 Dice Era la novia La que clamaba Y entendía Nos has hecho Reyes y sacerdotes Y si Dios dice El objetivo del abrir De los siete sellos Reyes y sacerdotes ¿Acaso no le dijo a Moisés Diles Quiero hacer de ellos Un real sacerdocio Quiero hacer de ellos Un pueblo como ninguno Para eso son los siete sellos No solo son para Que conozcamos lo que pasó Son para cambiar su vida Son para sacarlo Y una condición Y una condición Terrible A una condición Sublime De tiniebla Salud De muerte A vida Del mundo Al cielo Es un objetivo Claro y específico Y aquí El Cordero Toma el libro Y nos has redimido Nos has hecho Un reino de sacerdotes Respondió mal Y dijo No, no son El Espíritu Santo Vino y corrigió Y si son el real sacerdocio Cuanto nos interesa El tema de sacerdotes ¿Cómo? Ah si nos ha dicho Que hay sacerdotes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un sacerdote Llegaba a ser un sacerdote? No puede haber sacerdote Si no hay un profeta Para alabarlos Para vestirlos Para ungirlos Aleluya He ahí La importancia Del protagonismo Del mensaje Que Dios envió Por eso dijo Nadie más Puede entrar Nadie más Y ese era el problema Cuando la gente Se lanza No yo me lavo ¿Qué tengo que hacer? Ah yo me lavo Yo solo Y hasta la vestimenta No yo me he visto Oh hermanos Y la gente camina Con su Yo pienso Yo creo A mí Dios me revela Cuando la Biblia Enseña diferente Y la Biblia muestra Que cuando cabalgaría La muerte Es cuando la gente Traspasaría el límite Puesto por Dios Nosotros hoy Vemos el cabalgar Del cuarto sello El cabalgar De la muerte Pero para que la muerte Cabalgue La gente tuvo que haber Hibridado el llamamiento De Dios Dios los llamó Pero no pasaron El proceso Añadieron A lo que Dios Quería hacer en sus vidas Dios los llamó Para hacerles Él pasar Por un proceso Pero la gente Recibió el llamado De Dios Ahí donde el diablo Trabajó Para que hibriden Ese llamado Porque la muerte Viene por hibridación Y cuál era la hibridación Irse más allá De lo señalado Por Dios Irse más allá De esa frontera Donde solo el profeta Podía pasar Aleluya Estamos mirando Eso en el mensaje ¿Por qué? Aquí es donde Nos vuelve otra vez A Génesis A los primeros adoradores Ellos podían ser Verdaderos adoradores La verdadera adoración Podía venir Porque la adoración Estaba atada Al sacerdocio En el antiguo testamento La verdadera adoración Iba a venir a la escena O la falsa Uno iba a producir vida A otra muerte Para eso Dios Envió un mensaje Para eso Dios Envió un profeta ¿Sí? Cuando Dios descendió Con un mensaje Y le mostró a Adán Que era por la vía Del cordero Por la vía de la sangre Y Adán predicó Ese mensaje Pero cuando iban A venir a la escena Dos adoradores ¿Se da cuenta? Caín y Abel ¿Cuál fue la diferencia Entre ambos? ¿Se da cuenta? Es la misma diferencia Aquí Cuando Dios ha revelado El protagonismo Solo del cordero Aquí está Los sellos Hacen protagonistas Solo a uno El cordero Nadie en el cielo Nadie en la tierra Nadie bajo la tierra Pueden acercarse A ese libro de redención A ese libro A esa revelación Por la cual Ese pueblo Va a ser llevado A ser el mejor pueblo Esa gente Llegará a ser El real sacerdocio De Dios Especial tesoro Vosotros sabéis Mi especial tesoro Dijo Dios Pero por estar oído A mi voz Por estar atención ¿Cómo llegaría A escena? ¿Cómo tomaría lugar? ¿Sí? ¿Y cómo no tomaría lugar? Es ahí donde Para captar estas cosas Tenemos que volver A Génesis Tenemos que volver Al mundo De Caín y Abel ¿Por qué? Porque este proceso Aquí este proceso Es lo que no va a ser El interés De la gente ¿Sabéis por qué? Había un proceso Para ser un verdadero Dorador Era por la vía Del cordero Y Abel Caín no quiso Uno sí Otro no Caín no quiso pasar Y haciendo Haciendo protagonista En su adoración Al cordero Caín quiso directo El resultado de ello Los mejores frutos Los frutos hablaban Ve usted de resurrección Hablaban de vida eterna Y él quería eso Sin pasar el proceso El proceso Ve usted Es igual La gente quiere hoy Si quiero ser Un real sacerdocio Quiero ser Reyes sacerdotes De Judá y Leví Del mundo De Melquisedec Queremos teofanilla Queremos rapto Sin el proceso Sin el proceso ¿Por qué? Porque uno pasa El proceso Y otro no Porque uno se ajusta A la instrucción de Dios Y el otro no Así como en Génesis Así como Caín y Abel Así como Caín y Abel ¿Se da cuenta? Porque siendo Abel La creación Observe Abel entendió Abel entendía Abel era La creación máxima De Dios Es el hombre Si Abel entendía Su posición En la creación El creador Y su creación Y en el mundo De la creación La máxima creación De Dios Abel miró Y era el hombre No había más Y la máxima creación De Dios Está diseñada Dice Pablo En Colosenses 1 Para depender Solo de uno Porque en él Por él Y para él Fueron creadas Todas las cosas Abel captaba Esas cosas Y entendía No hay otra manera Por eso Entendió Y miró La creación Porque el creador Ve usted Cuando creó La creación En la creación Se revelaba Su carácter Se revelaba Su naturaleza Porque la creación Está creada Para revelar Al creador De toda la creación El más manso Era el cordero El inocente Era el cordero Él se revela En el mundo De animales En el mundo De bestias En el cordero Pero también En el mundo De león Se da cuenta Como dijo el profeta En el mundo De los peces El pez arco iris En el mundo De aves La paloma El águila En el mundo De los minerales Él es la rosca Él es el oro Sí Él es la miel Él es la rosa De sarón En el mundo De plantas Él es el lirio De los valles En toda la creación Es para revelar Él De toda la creación Hay algo Que lo identifica Personalmente a él Abel miraba Esas cosas Y cuando miró Entendió La adoración Verdadera ¿Por qué Caín no? ¿Por qué Caín no? El verdadero La verdadera adoración De De Génesis Depende del diseño Diseñados para captar La revelación Diseñados para interesarnos Sí En la instrucción Del creador ¿Por qué Abel? ¿Por qué Caín no? Porque él no estaba operando En el diseño de Dios Porque Dios tenía una ley ¿Cómo podía pasar la vida? Y la adoración Y la vida Están conectados Porque la única manera De venir Y ser verdadero adorador Dijo es por la vida Porque el verdadero adorador Dijo es por la verdad Pero por espíritu El espíritu santo Es la vida El verdadero adorador Que busca es Aquellos que tengan la vida Pero la vida ¿Cómo puede pasar? Observe Génesis capítulo 1 Esta es una de las leyes Que no se puede romper Y que nos vaya bien Génesis 1 Versículo 11 Recuerda cuando Dios Vino al profeta Le dijo toma tu pluma Y escribe Si esta es la escritura Que le entregó Para empezar A dictarle Lo que le dictó Dice el versículo 11 Después dijo Dios Produzca la tierra Y hierba verde Y hierba que de semilla Árbol de fruto Que de fruto Según su género Que su semilla Este en el Sobre la tierra Y fue así Produjo pues La tierra y hierba verde Hierba que da semilla Escucha Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla Está en el Según su Género Y vio Dios Que era bueno Se da cuenta Que la vida La vida de manzana Puede pasar Por su semilla No puede pasar La vida de manzana Por otra semilla Por su semilla La vida puede continuar Pero por su Simiente Y eso Lo problema era con Caín El problema del falso adorador Es falta de interés En la vida Falta de entendimiento Con respecto a la vida Porque Caín Era una ruptura Una interrupción La vida De Caín Jamás Caín podía ser Un verdadero adorador ¿Por qué? Porque él no era Ve usted el resultado De una simiente Conforme a su género Él era un híbrido Él era la mezcla De dos semillas De dos simientes De dos mundos El mundo de humanos Y el mundo de animales Él era el resultado Jamás podía ser Un verdadero adorador Y la Biblia muestra Que desde Génesis El problema De la falsa adoración Tendría que ser El problema con la vida ¿Sí? La vida No había pasado A Caín De la manera correcta Caín tenía vida Pero era vida Pervertida Si tiene una vida Igual que un híbrido Tiene vida Pero es una vida Que no puede continuar Cualquier árbol Cualquier prudo El mulo Tiene vida Pero no la puede continuar Porque pasó De la manera errada No fue de caballo A caballo Ni de burro A burro Si fue mezcla De dos especies Se rompió Génesis Uno Once y doce Y eso era lo que El problema Del mundo de Caín Y este es el problema Que nosotros vamos a entrar Al mundo de Dios Al mundo donde Dios Sacó al pueblo de Egipto Para que llegaran a ser Su especial tesoro Para que llegaran a ser El pueblo Sobre todos los pueblos Para eso Dios Iba a descender En una nube Para revelarle a Moisés La instrucción La enseñanza Por la cual Llegarían a ser Ese pueblo Que jamás ha estado En la tierra Y Dios No fallará En su propuesta Si Israel no quiso Si Israel no lo logró Habrá un pueblo Que esa escritura Va a cumplirse Esas escrituras Van a tomar lugar Cielo y la tierra Pasará Pero no pasará Ese deseo de Dios Esa determinación De Dios No quedará Sin cumplimiento Aleluya Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Y miramos las características Allá en el mundo de Caín Se da cuenta Que Caín Si deseaba adorar a Dios Podemos leer Génesis 3 Podemos Génesis 4 Dice el versículo 3 Aconteció que andando El tiempo Que Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo También de los primogénitos De sus ovejas De los más gordos de ellas Y miró Jehová Con agrado a Abel Y a su ofrenda Se da cuenta Que aquí Es donde va a venir Haciendo el primer Adorador falso La adoración falsa Aquí tiene su punto De origen Su punto de inicio Y no puede ser diferente Todo tipo de adoración Falsa será bajo La misma regla La vida Tiene que En el adorador falso La vida tiene que Estar errada La vida no tiene que ser La vida original La vida correcta El Espíritu Santo Correcto La palabra correcta No puede producir Falso adorador No puede Porque Caín El primer falso adorador No tiene la vida correcta Es el resultado De una mezcla El resultado De usted De dos mundos Mezclados Por eso No puede ser Un verdadero adorador Por más que tiene La posibilidad Por más que esté En el hogar De verdadero En el compañerismo De verdaderos adoradores ¿Se da cuenta? Adán predicó Lo correcto Porque Dios Le mostró a él Abel adora lo correcto Pero él no puede ¿Por qué? Porque para la verdadera adoración Solo depende de la vida Solo la vida Depende de la vida Que está fluyendo En esa persona Aleluya Depende Depende de la semilla Que se planta Por eso Jesús dijo Que la palabra de Dios La predicación Es una semilla Y una vez que usted Planta una semilla El proceso Si es semilla híbrida El proceso va a ser La misma Pero cuando va a darse Cuenta del resultado A la cosecha Cuando usted tiene La cosecha De un maíz híbrido Esa semilla Ya no se reproduce Si Entonces La clave Es saber Que semilla Plantar en mi tierra Saber plantar La semilla Que tenga la vida Es ahí Donde debemos Ser bien cuidadosos Porque esa semilla A la misma vez Es el vestido Sacerdotal Que viene a escena Por los dos príncipes Es la doctrina Que Dios trajo Por Pablo Y por el séptimo ángel Si Es importante Porque la palabra Hablada Es la simiente Original Aquí está tipificada En Génesis 1 Pero la semilla Original Es la palabra De Dios Aleluya Pero tenemos Que cuidar Que esa semilla Sea Y que venga De aquellos Que la Biblia Dice que tenían La vida Correcta No puedo tomar Algo de Algo de Algo de Billy Graham No tenía la vida Correcta Por más bonito Que hable No puedo tomar Ve usted La vida Que estaba Las semillas De los sermones De Oral Roberts No tenía la vida Correcta Aleluya Puede que se parecía Bien Como que ahí Se parecía bien Hay características Aquí que queremos Mirar un poquito Nada más Por la hora Que estamos Bien avanzados Entonces Siendo que Caín Venía de una unión Falsa Y los hijos De Dios No pueden venir De esa manera Porque los hijos De Dios Están edificados Sobre la revelación Y la revelación Tiene que ver Con el Espíritu Santo Y la palabra De Dios Cada hijo Cada hijo Que viene de Dios Cada hijo En los cuales Corre la vida Imposible Que sean derrotados Por falsa adoración Imposible Que sean derrotados Por tibieza Imposible Que sean derrotados Por unión falsa Imposible Es la misma regla El mismo creador Que estuvo ahí En Génesis Aquí en San Mateo 16 Se paró y dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Otra era escena Mis hijos La iglesia de él Son sus hijos La iglesia de él En otras palabras Son los adoradores Verdaderos Son otros más Como Abel Aleluya Sobre esta roca Y las puertas Del infierno Que son las puertas De la duda Las puertas De la incredulidad Las puertas De la falsa adoración Las puertas De la unión falsa Las puertas De la tibieza Las puertas De la mundanalidad No podrán Jamás Tener éxito Con uno Que ha sido edificado Sobre la roca De la revelación Aleluya No puede Aleluya Siempre y cuando Sea la vida Correcta Y es aquí Donde debemos Examinar la vida Que fluye por nosotros Porque tiene Características Cómo saber Si por mí Piénselo Si yo recibí Instrucción de alguien Que no tenía La vida correcta Eso va a tener Sus consecuencias En usted Si hay algo De lo que tiene Que asegurarse Que todo lo que Usted entiende Y cree Que mire De donde lo recibió Si lo recibió De alguien Que la Biblia Da testimonio Que tenía la vida Porque podemos Haber recibido De predicadores Que ya no tenían La vida pura Que ya la tenían Mezclada Eso será Inevitablemente Una consecuencia En usted Cada verdad Depende de donde La recibió Porque puede ser Una semilla Pero si es Una semilla errada También ama Adorar a Dios También busca a Dios También cree en Dios También ama a Dios Como Caín Pero que pasaba Caín Amaba a Dios Y tenía amor Por Dios Pero ese amor Que Caín tenía Para adorar a Dios En ese amor No había En ese amor No había Interés De conocer La voluntad de Dios No había interés De obedecer La voluntad de Dios ¿Acaso no dijo Jesús No basta decirme Señor, Señor Porque Caín También lo hacía No basta adorarme No basta esto En vano Dijo me honran Porque Caín También honraba a Dios ¿Se da cuenta? Pero dijo El que hace La voluntad De Dios Una de las características Si la vida Es híbrida No tenemos interés De conocer La voluntad de Dios Porque no hay Ningún interés De obedecer La voluntad de Dios Es confianza Absoluta En lo que yo hago ¿Cuál era el plan De Caín? Dijo Yo hago esto Lo aceptas Lo tomas O lo dejas Aquí está Lo que yo ofrezco A Dios Esto es lo que yo creo Esto es lo que yo siento Esto es lo que me parece No tenía interés Si amaba a Dios Pero ese era un amor En el cual no había Interés De conocer la palabra De Dios Porque Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará ¿Se da cuenta? Era un engaño Así como es Un producto híbrido Un producto híbrido En lo natural ¿Se da cuenta? Es administrado Y depende del cuidado Del hombre Si el hombre Se descuide En la siembra De tomates híbridos Si que se descuide Dos días Se le arruinó La cosecha Tiene que estar ahí Todos los días Va a ganar bien Va a cosechar bien Va a vender bien Si no se descuida ¿Y cuál es el cuidado? No es examinar la vida No es examinar Los nutrientes No es examinar Ve usted Lo original que tiene Solo es examinar Lo grande que esté Lo hermoso que se vea Lo limpio que esté Por fuera Pero no hay interés De examinar Las cosas que van por dentro El efecto que tiene Todo eso Ahora ¿Se va a mantener limpio? Sí Pero al costo De tanto Veneno Si no va a crecer grande Al costo De tanto Fertilizante Cosas químicas ¿Se da cuenta? La consecuencia Por eso Cuando uno trabaja Con la vida Híbrida No tiene interés En la vida Solo en la apariencia Física Solo en aquello Que los ojos ven Si la vida Errada Está operando En nosotros No nos interesa Examinar la vida La que está Fuera del alcance De los ojos Naturales Si La que está Al alcance Solo de la fe Aleluya No nos interesa Eso La vida Errada La vida Pervertida No puede No quiere No desea No le interesa Trabajar en la vida Lo cual es la voluntad Del padre Lo cual es Ve usted Si El deseo De Dios Es una de las Características Caín Trae lo mejor A la vista Y si se preparó El mejor altar Tal vez trajo Las mejores flores Lo mejor En lo que él podía Pero No podemos Ser verdaderos Adoradores Dejando el cordero Que tipificaba La verdad Y a la vida Porque tipificaba Jesucristo El cordero Era tipo de Jesucristo El cual es la verdad El cual es la vida El cual es el único camino ¿Se da cuenta? No puede ser Verdadero adorador Si a alguien No le interesa Examinar la voluntad De aquel a quien se adora La instrucción De aquel se adora Dijo Haré de ti Un pueblo Que jamás se ha visto Pero siempre y cuando Prestes oído A mis mandamientos Y guarde mi pacto ¿Cuál es el pacto De Dios? Mire hebreos Son dos cosas Si prestaréis oído Dejo mi voz Y guardaréis mi pacto Yo haré de ti Un pueblo Que jamás se ha visto La voz de Dios Es su palabra Pero Hebreos Hebreos Nos dice Como Hebreos capítulo 10 Dice el versículo 14 Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los santificados Y nos atestigo A lo mismo El Espíritu Santo Porque después De haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pablo entiende Y revela Dice Este es Pondré mis leyes Su palabra ¿Dónde? En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Y añade Entonces dice Nunca me acordaré De sus pecados Y sus transgresiones Fuera de eso La gente sigue en pecado Entonces Cuando nosotros Retrocedemos Y miramos El libro de Éxodo El capítulo 19 Dice el versículo 4 Vosotros visteis Lo que os hice A los egipcios Y como os tomé Sobre la sala de águilas Yo os he traído a mí Ahora pues Escuche Si habéis oído A mi voz Uno Y Guardaréis mi pacto Seréis mi especial tesoro Estas son las dos cosas Que el falso adorador No puede No puede prestar Y hacer protagonista La palabra de Dios Menos Menos ¿Ve usted? Comer el libro Porque este es el nuevo pacto Mi palabra Mi ley En la mente Y en el corazón De la persona Esas son las cosas Que Dios pedía Y eso es lo que El falso adorador No puede Por eso que no tendrá Interés Recuerde para entrar El ser viviente Dijo Si abría el primer sello El ser viviente Dijo Ven y ve Pero para entrar dentro De estos seres vivientes Nos damos cuenta Dice que Araón Era la clave Era el tipo Y cuando vemos A Araón Araón es el mundo De sacerdotes No ese es el objetivo Que Dios Quería Aquí En Éxodo 19 Vemos Dice Si eso ustedes Hacen Entonces Dice el versículo 5 Ahora pues Si hubierais oído Mi voz Y guardar En mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todo los pueblos Porque a mí es la tierra Y vosotros me seréis Un reino De sacerdotes Gente santa Estas son las palabras Que dirás A los hijos de Israel Leímos Apocalipsis 5 Digo Nos has hecho reyes Sacerdotes Son la novia Hermano No dijo Y luego el Espíritu Santo Le dijo Vuelve Son la novia Son los que se van En el rapto Son un reino De sacerdotes Y ese sacerdote Podía entrar dentro De la gloria Shequina Donde estaban Los cuatro seres vivientes Los querubines Profligiendo La gloria de Dios ¿Cómo podemos ir A mirar los siete sellos? Si no entramos dentro De los seres vivientes Por eso es que Cada ser viviente Llamaba Cada vez que un sello Era abierto ¿Se da cuenta De la importancia? Vamos a parar aquí Pero observe ¿Cómo es que Este proceso Para entrar A la hora De entrar Es donde ya No puede caer Antes de que Ellos Por sí solos Cuando iban A la adoración Que los movía Adán No se notaba La diferencia Pero cuando ahora A ellos les toca Ir a adorar Ya por su revelación Ya no puede Caín Adorar igual que Abel Ya no puede Ser protagonista El pacto de Dios Ni oír la voz de Dios Por más que Dios le habla Ya no lo puede oír ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Tiene un amor a Dios Busca adorar a Dios Pero una cosa No le interesa conocer El plan de Dios No le interesa conocer La voluntad de Dios Nosotros si entendemos Por la palabra de Dios Que Dios nos llama Bajo los siete sellos A un mundo de sacerdotes ¿Cuándo nos interesa Conocer la voluntad De Dios para sacerdotes? Nos llama al mundo De reyes ¿Cuándo nos interesa Conocer el plan de Dios Para el mundo de reyes? Real sacerdocio Reyes y sacerdotes Si es la vida errada No nos interesa Solamente estaremos Viviendo una vida de iglesia Pero si es la vida correcta Nos interesa la voluntad Del Creador Aleluya Y nos interesa Obedecerlo Vamos a parar ahí Aleluya Que Dios lo bendiga A todos los hermanos Dios permite Continuaremos Queremos comer el libro Pero hay que entrar Dentro de estos seres vivientes Estamos viendo Lo que se quiere Para entrar Por la palabra de Dios Aleluya Que Dios lo bendiga A todos los hermanos Y vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por la oportunidad Que nos da Señor De meditar en tu palabra Verdades que son Nuestra necesidad En la que debiéramos Estar contemplando Hasta que se establezca En nuestro corazón Esa luz Señor Divina en nosotros Que ilumine Todo nuestro ser Que ilumine Nuestro entendimiento Señor Para que de esa manera Caminemos en el camino En ese canal De verdaderos adoradores No solamente Llamándote Señor Señor Pero operando Amando tu voluntad Señor Confiando plenamente Que tu palabra No vuelve vacía Será ayuda Y fortaleza Y bendición Para cada uno De tus hijos Donde estén Te damos gracias Por ello Señor Que tiempo Es el que vivimos Tan tarde Es Avanza rápidamente Señor El día Y tal vez Para muchos Nos quede poco El tiempo Ayúdanos A ser diligentes Y redimir bien El tiempo Señor En el nombre De Jesucristo Te lo suplicamos Y te damos gracias Por todos Señor Amén Dios los bendiga Amén 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 Amén